No, lo extraño de todo esto, desde el primer momento que vos empezaste a contar los hechos, Pepi, del hallazgo del cuerpo, es que la familia y el marido el viernes hacen la denuncia. Desaparece mi mujer, no sabemos dónde está. Y resulta que estaba dentro de la casa. Y a la vista. Pasó el viernes, pasó el sábado, el domingo, y no la buscaban dentro de la casa. Es una cosa insólita lo que están contando. Es un suicidio, una muerte natural. Imaginemos ese escenario que no complique al marido ni a la familia. No buscaron adentro, como se pregunta Germán, porque la imagen aérea que vemos con el dron nos permite ver que no estaba en un lugar oculto, no es que estaba enterrada abajo de una losa. ¿Entendés, Pepi, a dónde voy con el razonamiento que trato de hacer? Sí, 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 sí. Con el chat que habla de violencia, ¿no? Claro. Hoy más temprano su amiga nos decía, no sé, no tengo información de que alguna vez le hayan levantado la mano o que haya habido otro tipo de violencia. Sí había violencia verbal y ella estaba harta y en algún momento había pensado en separarse, irse a vivir con los hijos menores a otro lugar, pero no, económicamente no podía solventarlo y, bueno, desistió. Y, bueno, eso era lo que pasa que uno no sabe si una situación de esas características tiene que ver, tenía relación directa con lo que le había pasado a ella, porque estaba desaparecida y no se sabía si tenía que ver con el vínculo o tenía que ver con que había tenido algún problema en el trayecto. Evidentemente nunca salió. Sí, de su casa nunca salió, bueno, o al menos hasta ahora. La autopsia, como dijo Mauro, será clave para entender si fue inducido por alguien, si ella misma lo hizo. Lo cierto es que si es una mamá, como cuentan los testigos, que estaba tan abocada al cuidado de uno de sus hijos, que tenía especialmente una enfermedad, cuesta creer que decida quitarse la vida, ¿no? Porque hay una razón mucho mayor, que es la atención de un hijo. No se puede abrir juicio sobre esto, digo, simplemente es algo que estoy pensando en este momento mientras todos tratamos de entender un caso que ya de por sí es raro. Eso, Milba, es lo que pienso yo también, pero tendremos que hablar con especialistas porque también hay información que da cuenta de que tuvo intentos previos. De suicidio. Que eso lo sabe su amiga. Y al mismo tiempo, ustedes vieron la nota que le dejó a su hijo menor. Habla de una mamá presente, una mamá preocupada por la escuela, por la evolución del chico. Bueno, le dice, le firma, te amo, acordate de tal cosa, acordate de la otra. Bueno, pero una cosa tal vez no tenga que ver con otra porque puede tratarse de una enfermedad, ¿no? Puede tratarse de una enfermedad que detonó en una situación de estas características. Lo raro que yo estoy marcando tiene que ver con... La depresión. Vamos a suponer que se suicida. ¿Está bien? Se suicida. Es una hipótesis a trabajar, sí. Digamos, en la casa, ¿cómo desaparecía dos o tres días? ¿No la buscan en la casa? Vamos a suponer que la matan. ¿La dejan ahí a la vista de todo? Sí, 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 no cierran. ¿Me entendés lo que te digo? Ninguna de las dos hipótesis. Sea de una manera o de otra, es insólito que aparece el cuerpo de una mujer en su propia casa y la estaban buscando por todos lados y en la casa no la buscaban. Exactamente. No es una casa que tiene 20 hectáreas, es una casa con un talcón. Sí, no. Herman, esta mañana avisaron, la policía avisó que iban a venir los perros, ¿no? Que iban a venir con perros, informaron, miren, más o menos en 15 minutos van a venir con los perros. Y él, el esposo, nos decía que, bueno, que para él era una situación incómoda que llegaran con los perros, pero que era, de alguna manera, él quería que sucediera para que lo descartaran, porque era lógico que investigaran a todo el entorno. Entonces, que para él era bueno que vinieran, bueno, ahora a la luz de lo que pasó es más complejo todavía. Pero ni siquiera es que los perros tuvieron que escarbar, lo señalaron, no le estaba a vista. Se ve desde el móvil, desde el dron está a la vista el cuerpo, eso me llama la atención. En un lugar, no conocemos la casa por dentro, Pepi, pero... Pero se ve. Justo estábamos escuchando al esposo cuando interrumpimos con el testimonio de la mejor amiga, la confidente. No sé si quieren escucharlo completo para ver cómo pedía ayuda y colaboración más temprano. A ver. Mi señora salió el día viernes a trabajar. Nosotros somos enfermeros del hospital Churruca. Los dos trabajamos en el mismo lugar. Yo me fui a la mañana a trabajar temprano. Ella tenía que salir en otro horario a la media mañana para entrar durante la tarde. Salió de casa y nunca llegó al trabajo. El WhatsApp de ella deja de funcionar a las 10 de la mañana. Queda tildado el último WhatsApp que no le llegó, digamos, 10 y un minuto. Donde ella lo último, el último mensaje que manda, se lo manda a una amiga, digamos, a las 10, por ejemplo. Y la amiga cuando quiso contestarle ya no lo recibió. Eso es el último. Ella es sola, no tenía familia, se abusaba física, psicológicamente. La hacía, pero la hizo pelota. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo sos su amiga? Y yo hace como 6 años más o menos. Esta gente tiene que ir hasta las manos. Tiene que ir, no tiene que salir más porque es un neurótico, es un enfermo. ¿Entendés de esto que sucedió del hallazgo de ella en el interior de la misma casa? Yo ayer pasé y me dijo que no sabía nada él. Que él ya había salido una hora antes que de ir a laburar. Que trabajaban en el Churruca. ¿Y habló ante los medios y las redes sociales? Totalmente. ¿Y pudiste hablar con los chicos? No, no, no. ¿No tenías vínculo con ellos? No, no, no tenía celular. El nene enfermo, el más chiquito, no sabés qué mal que la trataba. La trataba como una basura. Gente así tiene que ir hasta las pelotas. O sea, para vos está claro que... Fue él, fue él, fue él. ¿No se pudo ver a un Toby Flix? No, no, fue él, fue él. Él la mató física y psicológicamente. Era la versión que circulaba inicialmente, pero no cierra. Yo tengo todo acá en el celular. ¿Por qué hablaría después y pediría que aparecieran las cámaras para... Claro, para hacerse limpiarse. Bueno, ahí está. De confirmarse lo que dice esta vecina, Pepi. No, no tiene dudas. Ella es amiga. Esa amiga personal no estaba acá. Acaba de llegar. Te lo digo esto porque lo que nos contaba Susana más temprano es que ella era su única amiga en el barrio. Ella y una más, una vecina más. Después no hablaba con nadie más. Y acá llegó una amiga que no es del barrio. Una amiga personal. Pero que tiene información previa. Que dice que tiene un informe. Que tiene información, sí, sí. Bueno, perdón. Habría que ver, y esto lo va a decir la autopsia, sobre todo la hora de la muerte. Porque el hombre dice... Yo me fui a las 7 de la mañana. Que eso lo podés chequear. Del 29. ¿El día que desaparece? Por eso. No, te lo digo, veías atrás porque hay gente que... Que piensa que soy todo. No. El día que desaparece, el hombre se va a las 7 de la mañana. Eso lo podés chequear perfectamente porque tiene que haber testigos en el churruca. El tipo entró. Llegó a tal hora el churruca, tal cual. Y dice él, el último WhatsApp que ella manda es a las 10 de la mañana. Y él ya no estaba con ella. Salvo que él se hubiese quedado con el teléfono de ella y a las 10 hubiese mandado haciéndose pasar. Pero es raro. ¿Se entiende? Si es autor de un femenino. Si él la mató, la tuvo que haber matado antes de las 7 de la mañana y debió haber escrito él un WhatsApp a las 10. Hacéndose pasar por ella. Tal cual, hay que corroborarlo. Y él dice que salió la mujer, lo cual también hay que corroborar si realmente sale. No. Claramente no sale. Pero él está diciendo... Claro, pero es raro. Es cierto que en el relato que vamos a escuchar, que lo interrumpimos varias veces de él, él da por confirmado, no sabemos de dónde lo deduce Espíndola. Si no es el autor de ningún delito, imaginemos que no la mató. No, no. Si él no es, él lo que dice es, ella debió haber salido. Sí, pero la firma, ¿no? Dice, se fue a trabajar a tal hora. Da como un hecho. Entonces, a esta hora, repito, me parece que hay tres hipótesis para investigar. La más grave, el femicidio con el esposo como posible sospechoso. Veremos si esto se confirma. Ojo con una hipótesis intermedia que hay un poco la amiga que habló recién con Pepi y daba a entender eso, que pocas veces se investiga en materia de lo que no es un femicidio, una instigación al suicidio. Mujeres que son víctimas de violencia machista, ella lo dice por lo menos en ese chat con la amiga que nos mostraba Pepi, y que en ese marco de ser sometidas, vulneradas y demás, también se sienten coaccionadas para terminar con su vida. No pudo más, digamos. Ahí le puedes achacar la inducción al suicidio, si lo comprobás al esposo, pero es un delito de pena muy baja. Hace rato que no contamos un caso así, porque veníamos, arrancamos para mostrarte el testimonio del esposo, que te está diciendo, yo tengo acreditado que se fue tal día a trabajar, quiero que la busquen, y de repente el cuerpo estaba adentro. Como dice Germán, lo más raro de todo, imaginemos que no es un femicidio, que el tipo no tiene nada que ver, es como no buscaron adentro, porque no está enterrada, no está oculto. Estaba a la vista. Está a la vista, lo vimos con el dron, en un galpón. Entonces, lo primero que haces, si vos no encontrás a alguien... Buscas en tu casa. Salvo que partieron de una hipótesis insólita, que es decir, damos por acreditado que fue a trabajar y que nunca salió de casa, pero cómo no verificás primero puertas adentro. Si llamaste al laburo y te dicen, no llegó, imaginamos. Bueno, mirá para adentro, mirá la imagen. No es que estamos en un lugar oculto de la casa, es un galpón, un patio, galpón, patio, a la vista. Entonces, estamos con pie de plomo, decimos, y a Pepi le pasa lo mismo, que está desde muy temprano en el lugar, porque queremos ser cautos, porque no sabemos cuál es el final de esta historia, porque hay un elemento visual que ven los peritos en el momento que habla, les voy a leer textual, quiero ser muy prolijo, de cómo encuentran el cuerpo, que no es menor, con una sonda colocada y una aguja de jeringa en su brazo. Eso puede marcar un montón de cosas. También puede ser un femicidio simulado como un suicidio, o un suicidio, o una inducción al suicidio. Ambos tenían manejo de eso, eran enfermeros. Tienen conocimiento de jeringas, sonda y demás. Pero bueno, sí está claro, a ver si uno tuviese que hacer una síntesis hasta ahora, está claro que buscábamos una enfermera desde el día 29, que mientras todo el mundo la buscaba fuera de la casa, apareció muerta adentro. Que el marido tenía, no sé si denuncias penales o no, pero por lo menos tenía la víctima, hablaba con sus amigas y decía que él era un maltratador. Ahora, ¿eso lo convierte en femicida? No lo sabemos, pero sí es un caso extrañísimo por la característica del lugar donde aparece. Insisto, si estuviese enterrada es diferente, pero estaba a la vista de todo el mundo. Eso, Pepi, me llama la atención. Uno decía una persona que da su testimonio buscando a su mujer y además cuenta, la verdad que tuve una discusión, pero no pasó a mayores. Uno dice, bueno, está tratando de buscar cada detalle, cada último detalle que puede haber generado que ella se fuera, por ejemplo. Pero hoy, más temprano, una de sus amigas me decía, sí, él lo dice esto recién después de que se denuncia en la comisaría el viernes, este mensaje, se da a conocer este mensaje que ella le había mandado a la amiga, diciéndole que estaba cansada y que tenía discusiones. Entonces, no lo había dicho antes, recién lo dice hoy, al tercer día de su desaparición. Y acá porta el chat, ¿sí? Que, sí, sí, esa información fue presentada en la comisaría y en la fiscalía. Entonces, ya sabiendo que esa información estaba a disposición de la justicia y de la policía, da la información de que había tenido una discusión, pero que no era muy importante. Ah, no lo había blanqueado antes, decís. Ok. Claro, lo que dice su amiga es que esto lo dijo recién hoy, no lo dijo en las primeras horas después de su desaparición. Sí, es otro dato importante. Y por otra parte, Pepi, preguntarte por los chicos. Nosotros siempre, sí. Preguntarte por los chicos, ¿son dos los hijos entonces? ¿Son dos las criaturas? Son tres. Tres. ¿Y dónde están esas criaturas ahora? ¿A cargo de quién? Son grandes igual, ¿no? Y vimos que los retiraban, sí. Uno tiene 20, 16 años. El más chiquitito, claro, sobre todo el más chiquitito. Hoy la referencia que hacía su, sí, la referencia que hacía su padre era que la mayor estaba sin dormir, que el medio no hablaba, cada uno con su reacción, ¿no? Y el más chiquito estaba muy mal y que él ya no sabía qué decirles, que iba a pedir contención, porque hasta este momento había podido contenerlos, pero que ya no daba más y que él también estaba necesitando contención. Sí. Y por otra parte, hoy ustedes vieron que nosotros siempre averiguamos si hay cámaras en los alrededores, como para ayudar también, porque él las estaba pidiendo y no se había activado, según sus palabras, no se había activado la investigación como pedía. Entonces decía, me tienen que pasar las imágenes del tren, me tienes que pasar las imágenes del barrio, este recorrido que hace hasta el tren. Y me decía, las únicas cámaras se las llevó la policía y justo a las 10 de la mañana, que es el horario a partir del que ella sale, no funcionan. Decíamos, qué raro, ¿no? Porque justo es ahora. Bueno, nada, cosas que, bueno, que se fueron sumando y elementos y contradicciones que fue tomando la policía y que hizo que, bueno, que hicieron que luego viéramos mayor presencia, cada vez mayor presencia de más fuerzas y de policías y de la justicia en este lugar, bueno, hasta que se corroboró la noticia de la muerte, ¿no? del hallazgo. Sí. A esta hora repetimos que lo que va a dar una dirección a la causa es la autopsia, después seguramente le van a tomar declaración a los hijos otra vez. Al de once le podés tomar con cámara GESEL. Lo importante que pueden documentar los hijos si estaban o no estaban al momento de la desaparición es si escucharon, vieron, sintieron. Podemos estar también en dos cuestiones a dilucidar. Un punto de partida erróneo por la suposición de que ella se fue si no pensamos la hipótesis criminal. Entonces a partir de ahí todos buscan hacia afuera y nadie busca hacia adentro, ni siquiera la propia familia. Eso sí somos buenos en la lectura que hacemos. En la lectura de la sospecha es todo lo contrario. No buscaron hacia adentro y en realidad fingieron hacia afuera. Tampoco la ocultaron. Tampoco tuvieron... Bueno, la pregunta es si fue un femicidio, si tuvieron cómo y tuvieron tiempo de ocultarla, que es buena la pregunta que hace Germán. Si vos tenés un plan femicida, ¿por qué nunca te encargas de ocultarle el cuerpo y lo dejas a la vista? También tiene sentido lo que dice Germán en cuanto a desalentar la hipótesis de un femicidio. Es un caso atípico total, vamos a estar en vivo, ni bien tengo resultados... Imagínate que llega la policía con los perros para buscar supuestamente... Lo encontró al toque. Y está a la vista. A la vista. Le ha puesto el cadáver. Es insólito el hallazgo. Pero cómo la familia no la ve, no la encuentra. Además la estaban buscando. Hicieron una denuncia. Tal cual. Bueno. Vamos a volver un rato, Pepi, cuando tengas algo más. Por supuesto, estamos atentos. Te mando un beso. Gracias.